Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Está bueno ya esta fiesta Aquí está la geriatría Miren el pelo de él Mire que hicieron cosas para jodernos la vida Y aquí el pelo largo Y hoy música americana Ay, papá Penetración cultural Por favor, Rafa Si usted era un verdadero penetrado cultural Ay, con verde Eddie, carajo Qué bueno que estás aquí, visuacio Coño, mi hermano Tengo una cosa aquí Hace 16 años ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste? ¿Eh? El misterio de Amadeo Es verdad que esto no es el paraíso Pero uno resuelve y sigue vivo Yo me quedé Y afronté las cosas Y lo que sí hice Fue decirme a mí mismo Por lo menos voy a vivir Y voy a vivir bien Ustedes saben lo que dice este verraco Que viene a quedarse I'll touch your way to game I'll touch your way to game CC por Antarctica Films Argentina